Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer nuevamente un unboxing de el MPS 110 de Kurzweil. Es el teclado de gama alta de 7 octavas de Kurzweil, el más avanzado de todos, lo más reciente que acaba de salir. Vamos a ver algunas de sus características, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para que vean lo más reciente que trae Ortizzo para Colombia. Entonces, comencemos. ¿Qué nos ofrece el MPS 110 con respecto a los demás teclados del mercado? Lo primero, más importante, 256 de polifonía. Es la polifonía más alta que hay en el momento en el mercado para unidades portables de 7 octavas. Además de tecla ponderada, la tecla se siente mucho más pesada en la parte de los graves y un poco más liviana en la parte de los agudos, imitando el piano de cola. Lo mismo como siempre ha manejado Kurzweil, el tamaño y grosor de las teclas, así como la acción de martillo, es exactamente la misma que vamos a encontrar en un piano de cola. Y los 256 de polifonía nos van a dar la mayor calidad de sonido. Es el sonido más fiel que se puede encontrar en el mercado en estos momentos. Si buscan algo parecido a un piano de cola, este es el teclado que deben comprar. Aparte de eso, ¿qué trae? A diferencia de otros del mercado que traen pocos sonidos, este trae 50 sonidos diferentes del banco de Kurzweil, más 128 sonidos del banco General MIDI. Tiene además conectividad en Bluetooth, tiene además metrónomo y tiene además 10 ritmos acompañantes para acompañar nuestras canciones. Además de la fidelidad del sonido, que como les digo es... espectacular. Se alcanza a escuchar resonancias y armónicos que uno está acostumbrado únicamente en pianos acústicos, pero ahora lo tenemos en digital. El motor de sonido abarca toda la parte frontal de acá, lo que le da mucha más potencia, a diferencia de otras unidades que tienen los parlantes apuntando hacia abajo o con solo una pequeña línea. El motor de sonido de este Kurzweil es completamente envolvente y eso es lo que hace que este Kurzweil sea en estos momentos el teclado más avanzado que podemos encontrar. Si buscamos un piano de 7 octavas, con tecla pesada y con la mejor calidad que se pueda encontrar de sonido en el mercado. Eso es todo por hoy, nos encontramos entonces en un próximo video. Chao.